seguimos hablando de alzheimer de otros tipos de demencias con el doctor cremer y hablábamos justamente de la pandemia lo que ha dejado esta pandemia de kobe que bueno está un poquito más tranque ahora no pero de todas maneras debemos seguir cuidándonos seguir con los cuidados preventivos qué pasa con el enfermo de alzheimer qué pasa con los cuidadores usted hablaba de que el encierro les ha hecho mucho mal pero qué pasa con los enfermos que tienen también al lado un cuidador qué pasa con ellos no fue terrible para los adultos mayores como decía usted esto de la pandemia de no poder ver a los afectos de no estar cerca como lo vivió usted con sus pacientes yo diría una sola palabra fue criminal realmente un acto de crimen de lesa humanidad lo que se hizo en relación a la a los cuidados de lo que es la salud integral emocional y biológica de de toda de toda la población pero de todos los discapacitados en general y de los adultos mayores en particular creo que fue un acto criminal y estúpido el que se hizo no tiene ningún cerebro las personas que diseñaron esto no tengo ningún problema en decirse los se los he dicho en la cara creo que han sido absolutamente negligentes y que tendrían que rendir cuentas de lo que han hecho ninguno de mis pacientes de mis miles de pacientes se murió de de kobe pero un montón se han muerto de enfermedades que no se cuidaron enfermedades cardiovasculares enfermedades oncológicas depresiones severas por no ver a los hijos a los nietos falta de cuidados médicos generales y no se ha tenido en cuenta por estos genios que han diseñado esta política todo el aspecto humano y del alma de toda esta gente tanto de los pacientes como de los hijos como de los nietos creo que fue realmente un una política sin sentido sin ningún asidero porque se podría haber hecho todo cuidándose con las medidas de control general por supuesto que hubo momentos del pico que había que cuidarse un poco más pero no este aislamiento sin sentido que hubo nosotros vimos realmente una masacre en nuestra población de pacientes de la que no van a volver atrás no hay forma que esta gente se recupere así como creo que fue un daño inmenso a los niños que se les cortó la educación y dejaron de aprender dos años porque por zoom yo no creo que hayan aprendido y el corte de la sociabilización ha incrementado que los chicos se vayan a las computadoras a la play a todo y les ha cortado los hábitos de estudio así como muchos alzheimer han empeorado y no van a volver atrás y es como que los hubieran empujado por un tobogán del cual no se vuelve atrás en el empeoramiento que han sufrido no hay forma porque murieron más muchas más neuronas de las que hubieran muerto en un seguimiento normal no quiero ser catastrófico estoy contando mi experiencia de ver miles de pacientes y de haber transitado todas las formas de atención por videollamada vistiéndome como astronauta yendo a ver pacientes a los domicilios peleándome con la policía en la calle para que nos dejen ver y yo ya soy un médico grande y aún así tuvimos que salir a la calle a ver a nuestros pacientes porque no se animaban a venir hasta que finalmente arrimando la primavera empezaron a querer venir pero creo que fue un desastre creo que se ha hecho mucho daño a la población y los chicos discapacitados los chicos con enfermedades de retraso mental se les ha hecho un daño tremendo y también a todos los adolescentes en la escolaridad no es cierto nosotros apoyamos mucho en educación a escuelas y fue un desastre un desastre yo creo que las escuelas todavía no saben ni cómo retomar la currícula ni cómo retomar a estos chicos que se han vuelto rebeldes y que perdieron el hábito de estudiar doctor usted decía lo que genera en un paciente con alzheimer el encierro y todos todos los cuidados que tuvimos durante la pandemia me decía que no hay vuelta atrás que fue lo que les lo que más le llamó la atención de lo que provocó esta pandemia en sus pacientes mucha angustia mucha desolación porque acordémonos que son pacientes que muchos no pueden comunicar sus emociones y que basan su contacto emocional o su contacto espiritual por llamarlo algún de alguna forma a través del contacto de los olores del ser querido del tacto del perfume de la comida que le traen y no a través de una camarita fría que ellos ni entienden que es entonces el zoom no sirvió para nada al contrario incrementó la angustia la mayoría de mis pacientes después del sumo del mit incrementaban las crisis de angustia del zoom con los hijos eso número uno número dos dejaron ir a los dejaron de ir a los controles médicos correspondientes a muchos se les pasó el tiempo de su control cardiovascular y tuvieron lesiones cardiovasculares y murieron de eso muchos dejaron de lado controles oncológicos y los cánceres explotaron y también muchos dejaron de tomar la medicación antidemencial y la medicación antipsicótica o sea que también vimos muchas crisis de de reyertas de peleas intra hogar o de excitación psicomotriz o de violencia física en pacientes que yo le diría el y que yo no veo desde hace diez años porque con la medicación nueva habíamos logrado sedar a todos los pacientes de alzheimer sin doparlos y darle una buena calidad de vida a ellos y a sus familiares y volvieron a aparecer cosas que no sabíamos volvió a aparecer el alcoholismo el alcoholismo en mayores que nosotros hacía años a través de las clases sociales no importa cuál es el alcoholismo siempre es un fantasma que acosa a nuestra población había desaparecido pero estaba subyugado la gente no consumiendo ahora con el encierro hemos visto tremendo el aumento de alcoholismo lo que para nosotros es tremendo porque el alcohol es directamente neurotóxico es tóxico a las neuronas no es que se tome un vinito era consumo de dos o tres botellas diarias cerveza bebidas blancas etcétera o sea que realmente lo que hemos visto es sorprendente la sumatoria de todo esto fue tremendo usted sabe que el alcohol se usa como primera medida en la angustia o en la depresión o sea que es lo que más a mano se tiene cerca entonces bueno son cosas de las que hemos visto por eso estamos muy cansados los médicos no estamos muy cansados yo personalmente estoy muy cansado pero bueno tenemos que seguir adelante tenemos que reinventarnos y a pesar de todo a pesar de todo hemos logrado hacer cosas nuevas y traer cosas nuevas de estados unidos y de incorporar cosas nuevas en nuestro instituto pero la verdad si usted me pregunta no solamente yo por ejemplo mis colegas del sanatorio morra los directores toda la gente de mi generación que nos toca estar hoy en la dirección de instituciones que trabajamos juntos el cansancio es muy grande porque también teníamos que liderar a los médicos jóvenes y muchos médicos jóvenes que debutaron en este desastre yo tuve la suerte de poder tener un entrenamiento normal mis colegas también etcétera pero nosotros que nos toca liderar grupos de médicos jóvenes fue tremendo como enseñarles y que enseñarles y aprender junto con ellos hubo que conservar mucha calma durante la tormenta pero yo creo que ahora estamos muy cansados no creo que es un año de mucho cansancio claro que sí y bueno y también el reconocimiento a todos los médicos porque realmente estuvieron ahí en la primera línea de batalla como decían todos los medios de comunicación en un momento era el aplauso para todos ellos pero más que el aplauso creo que necesitan este ayuda ayuda económica que haya más personal que se los reconozca que la gente entienda la importancia que tienen los médicos hoy por hoy así que ese es el reconocimiento también nosotros tuvimos cero ayuda oficial cero sobrevivimos muchos institutos médicos cerraron nosotros sobrevivimos por ahorros por vender ahorros pero fue muy difícil tuvimos cero tuvimos que mantener personal no echamos a nadie no se les redujo el sueldo a nadie pero fue muy difícil el equipo colaboró muchísimo pero no nos dieron ni un barrijo nada 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 no hubo que nosotros somos una pyme no tuvimos un crédito pyme no tuvimos un aplazamiento de impuestos no tuvimos nada 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 de nada sólo tuvimos llamados del gobierno cuando querían que le atendamos a algún pariente de manera urgente fue para lo único que se acuerdan de nosotros como sucede siempre para pedir favores nos llaman se acuerdan cuando necesitan una cama o un turno para mañana pero si no cero ayuda muy triste todo lo que lo que estuvo pasando y esperemos que nos hizo más cortes no por favor claro es hacerlo hacernos más fuerte para poder seguir batallando con todo esto que nos toca y doctor muchos quedaron en el camino lamentablemente eso es lo más triste doctor para seguir hablando de esta enfermedad del alzheimer que podemos decir que puede hacer un enfermo de alzheimer y que ya no puede hacer y va a necesitar irremediablemente de ayuda de un familiar de un cuidador o de quien sea lo que pasa es que la enfermedad de alzheimer es un camino muy largo es una película larga es como una miniserie con muchos capítulos depende si la ves en el primer capítulo o la ves en el último capítulo en el primer capítulo somos gente como vos y como yo que necesitamos ir acomodando algunas cosas nuestra economía pensar que en dos o tres años no vamos a poder seguir trabajando pero ir acomodando las cosas que nuestra familia nos empieza a acomodar acomodar las finanzas etcétera cuando vamos a llegar al final nosotros no vamos a tomar más decisiones por nosotros la van a tomar los que nos quieren si es que alguien nos quiere este entonces uno tiene que programar todo yo me formé en canadá que es un país muy nórdico muy frío muy organizado y la gente tiende a planificar su vida acá con la metodología latina está todo bien está todo bien el modelo de familia latina de acá de que tanto pregonamos está desapareciendo muchos hijos se están yendo muchos a los hijos la vida de los padres mucho no les importa simple hecho lo que eran mis abuelos para mí no lo son para mis hijos y no no hay ese concepto de familia que se desgrana a lo largo del tiempo por lo tanto yo creo que planificar la vida es lo mejor que se puede hacer mientras uno está consciente la enfermedad alzheimer no quiere decir necesariamente que uno haya perdido todo hay muchos años en el gris claro y no en el gris oscuro que uno puede tomar decisiones nosotros tenemos métodos precisos internacionalmente válidos para decir si la persona está capacitada o no de tomar decisiones y lo que nosotros aconsejamos es que la gente tome sus propias decisiones y planifique su vida mientras puede para eso tenemos todo un equipo de colegas que se encargan de eso y actualmente estamos en proceso la semana que viene sale todo una nueva consultoría que es como una rama que se desprende de nuestros dos institutos que es una consultoría de planificación de vida que va a estar dirigida por el sociólogo bluesman y por mí y la idea es llevarlo a todo el mundo latino poco saturados del mercado argentino un poco lo queremos llevar al mundo latino que es donde él y yo hemos trabajado mucho tiempo la planificación de vida es algo fundamental en alzheimer sobre todo en el alzheimer que estamos descubriendo cada vez más ahora que el alzheimer en gente joven entonces ayudarlos a planificar desde lo legal desde lo económico desde lo arquitectónico porque hoy yo me muevo fantástico juego al golf me subo al auto esto luego lo otro pero en cinco años mi alzheimer se puede complicar con incontinencia urinaria yo no voy a saber manejar mis tarjetas de crédito ni mi home banking y probablemente agregue un pequeño parkinson entonces yo tengo que ver qué va a pasar en cinco años y cómo quiero que todo eso se se digiera muy interesante lo que está contando planificar lo que nos falta a los argentinos es cierto por ahí no planificamos demasiado nuestro futuro y tenemos que pensar que en algún momento vamos a llegar a viejos por supuesto por supuesto doctor bueno usted decía no son distintas etapas las que se va transitando en la enfermedad de alzheimer qué pasa cuando estamos llegando ya a una fase muy avanzada cuáles son los síntomas cómo vemos al enfermo y cómo podemos ayudarlo bien que consigas a una etapa muy avanzada quiere decir que ya no reconoces a tus familiares podés o no estar impedido de caminar si perdiste la locomoción ya sea por la enfermedad propiamente dicha o por la medicación que tenemos que usar para controlar los síntomas psiquiátricos de la enfermedad que son muy frecuentes en el momento avanzado pero sea por lo que sea ya no podés caminar como antes quiere decir que ya sos dependiente cada vez sos más dependiente y llegas a hacer lo que llama 24 7 24 horas al día 7 días a la semana nosotros se ha determinado y nosotros lo hemos comprobado en argentina tanto en estudios en buenos aires como en coro que cuando el cuidador es el cónyuge en el 70 por ciento de los casos el cónyuge muere antes por consecuencia del cansancio que desarrolla un cáncer o una enfermedad cardio cerebrovascular etcétera y el paciente queda solo o en manos de los hijos por eso cuando vienen y nos dicen o lo queremos tener en casa papá se va a hacer cargo de mamá les aconsejamos no profesionalicen el cuidado tengan enfermeros o piensen cuando el estadio está avanzado como vos lo destacas el y pensar en una hogarización en una geriatrización no siempre fácil la cultura argentina no ayuda y tampoco hay geriátricos buenos generalmente son o un desastre o privativos por lo caro que son o no hay lugar y generalmente no hay buenos cuidados aún en los geriátricos buenos y caros no hay buenos cuidados médicos lamentablemente entonces no estamos muy bien en argentina al respecto al menos en córdoba buenos aires córdoba está más o menos buenos aires está mucho mejor y el resto del país prefiero no contarte porque conozco cada provincia que he ido a dar clases y conozco todo y la verdad que deja mucho que desear y qué pasa doctor con los familiares cuando decidimos bueno al enfermo tenerlo en casa tenerlo con nosotros qué pasa con el cuidador que es familiar además el cuidador que es familiar como te decía recién tiene 70% de chances de morirse antes que el paciente con alzheimer porque el estrés del cuidado lo va a llevar a 7 de cada 10 lo va a llevar a la muerte a la enfermedad y a la muerte o sea ya sabemos que jugamos en desventaja al poner un familiar en cuidar eso número uno que se le aconseja bueno que busquen ayuda que digamos lo redundante que busquen ayuda que tengan apoyo que los hijos no se borren que es bastante frecuente lamentablemente es una enfermedad muy social muy se juegan muchas cosas emocionales porque digamos que los padres pasan a ser hijos de los hijos y muchas veces no están las cuentas humanas saldadas entre padres e hijos y muchas veces sí muchas veces hay un cuidado amoroso maravilloso y muchas veces hay cosas con culpas muchas veces hay cuentas no resueltas con los cónyuges que salen los trapitos al sol en el peor momento entonces todo todo está las bondades y las desgracias y las miserias del ser humano las ve en este momento en estas familias podríamos escribir un libro miles de libros de todo esto bien hacemos hacemos que el cierre ya este de esta de este programa tan interesante doctor janus nos gustaría seguir conversando muchísimo más con usted pero seguramente si usted lo dispone vamos a tener otras posibilidades de conversar con usted cuando quieran muchas gracias cuando ustedes quieran doctor un gusto haberlo tenido hoy y me gustaría que para este cierre nos diga nos diga nos diga algunos tips para tener en cuenta que tengamos en cuenta usted decía si tuvimos un familiar cercano con alzheimer bueno empezará a controlarnos nosotros y también esto no del cuidado tan tan importante he sido muy duro he sido muy duro y muy honesto en la entrevista por el cariño y familiaridad que tengo con condesa y mi mayor respeto y cariños a la gente de la asociación alma que varias veces me han invitado y tengo tantos pacientes de la zona pero he hablado como si fuera un ciudadano más de la ciudad y hable con esa confianza he sido muy duro porque estamos saliendo de un momento muy duro de vivir lo que no quiere decir que tenemos que bajar los brazos y no ser optimistas creo que podemos rescatar el lado humano de la medicina creo que si estamos conectados con el aspecto espiritual de nuestras vidas podemos aunar espiritualidad y tecnología que es lo que nosotros hacemos creo que todo consiste en ser prolijos prolijos en vivir tener una dieta limpia una actividad alimentaria limpia una actividad física limpia y eso nos va a proteger en un 70 por ciento de todas las desgracias que estamos hablando y creo que es muy importante no evitar a los miedos sino planificar qué nos puede pasar si hacemos estas cuestiones estas simples tips de prolijidad y cuidando una buena vida emocional y espiritual creo que las posibilidades de una calidad de vida buena y larga son muy optimistas bien gracias doctor muy amable nos tenemos que despedir le agradezco muchísimo este tiempo y por supuesto este lo vamos a estar invitando nuevamente si dios quiere con muchísimo gusto cariños a todos bueno y así vamos cerrando el políticamente correctos del día de hoy con el doctor janus cremer hablando de alzheimer de demencias de lo que ha dejado también la pandemia de kobe 19 en cada uno de sus pacientes un gusto haberlo tenido el doctor en el día de hoy y nosotros nos encontramos nuevamente si dios quiere la semana que viene en otro políticamente correctos pero recordar que este programa lo podéis volver a ver a través de las repeticiones de ctv también a través del canal de youtube a través de censa así que un gusto que ustedes hayan estado ahí del otro lado gracias a los anunciantes gracias a la gente de técnica que trabajó en el día de hoy de una manera de diferente de manera virtual a través de las plataformas digitales así que muchas gracias a todos y nos encontramos la semana que viene si dios quiera chau chau e 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